Bueno, aquí estamos en Milán, en la Villa San Carlos de Borromeo, lugar precioso para las conferencias sobre la libertad que se desarrolla entre el 3 y el 6 de julio, y en la que participaré. Villa San Carlos de Borromeo, o San Carlos Borromeo, en Milán. Villa San Carlos de Borromeo,